No, no quiero, no quiero ir. No pueden llevar así a mí. Por favor. No quiero ir. Una prensa. Por favor. Una prensa, por favor. Aquí está la prensa. Él se ríe de la justicia. Se ríe él y su familia. Nadie le puede hacer nada. Es intocable. Yo no sé qué privilegios tiene o qué conexiones con el gobierno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No va a pasar nada ahí. Pero no de esta manera. No de esta manera. Este niño asesino maleante. ¿Qué es esta guagua? Esta guagua va a crecer. Va a crecer esta guagua. Un día te va a señalar con el dedo lo que le estás haciendo. Un día le va a señalar con el dedo. No hay justicia. Un año y medio a este hombre nadie le puede hacer nada. Nadie le puede hacer nada. Nadie le puede meter a la casa. Nadie puede hacer nada. Es increíble. No puedo más con estos papeles. Hace un año tratando de recuperar a mi hijo. Ha sido casi dos años de luchar para recuperar a mi hijo. Comisiones instruidas, comisiones instruidas. Algunas defensorías que me ayudaron. Otras que realmente no sirven para nada. Defensoría en Coroico, defensoría en La Paz, defensoría en Oruro. Viajes, porque el señor muy hábilmente, con mi hijo y los dos abuelos, escapaban. Un tiempo en La Paz vivían, un tiempo en Coroico, un tiempo en La Paz. A mi hija la recupero el 11 de septiembre. Toda desgreñada del camino la encuentro a mi hijita. La llamo a Meli y se me acerca. A razón de ello, su madre, Cristina Paz, me pone una demanda en Coroico. Por allanamiento, indicando que me entró con cinco encapuchados, tapando la boca. A mí me tienen que preguntarse Coroico, porque yo soy la dueña a mí. Mentira, no es cinco. Tres hemos dicho. Y sabe, mi hijita, no era una bebé. Tengo evaluación psicológica donde mi hija claramente dice que no eran cinco encapuchados, sino yo. No lo digo yo, lo dicen las evaluaciones de mi hija. En La Paz me pone una demanda por la guarda, siendo que en Oruro ya hay una causa que existe. Y en Oruro me pone otra por violencia, diciendo que soy borracha, que mis hijos no me quieren, que los abandono. Nunca lo trajo a la Cámara GESEL. Y el fiscal, eso fue una de las causales para rechazar esa imputación, puesto que nunca llegó a la Cámara GESEL a mi hijo. A mi hija yo la llevé, yo la llevé a mi hija. Este señor tiene ahora tres imputaciones. Una por violencia de mi parte, otra de desorden a la juez, promovida por la juez del juzgado 8. Y también tiene otra por sustracción. Que cada vez se posterga la audiencia de medidas cautelares, porque el señor hábilmente viene con su defensa pública. Ahora supuestamente tenía COVID, pero estaba saliendo sin barbijo con mi hijo, sin calzados, escapándose por detrás. Ahí es donde los hemos visto. Y estoy viendo a mi hijo después de casi dos años. ¿Cómo esperé que un niño de siete años de acción y después de siete años, cuando su padre le habla mal de su mamá, exige una evaluación psicológica para mí? Una Cámara GESEL, para que se sepa toda la verdad. ¿Cómo es que se lleguen a separar los menores en sí? Los menores. El 12 de marzo del 2019, él viene a mi casa muy amablemente y me dice, los llevaré a visitar a La Paz, para que visiten a sus abuelos. Yo porque amo a mis hijos, porque nunca he sido mi terreno separada de su padre, ni de su familia, de su padre, accedo. Tontamente, tontamente. Tenía que traerlo el domingo y nunca más lo trajo, nunca más. Es así que la cuarentena se presentó y empecé a perivinar desde el mes de julio del año pasado para recuperar al niño. Entre que voy a caminar en el camino, la veo a mi hija toda desgreñada, porque la casa donde vive, donde el señor atribuye, que es una hacienda familiar, es una casita de dos cuartos, que no tiene paredes. Mi hijita estaba ahí, la recogí ahí, nunca entré a esa casa con encaprichado. Nunca hice nada malo. Esa casa está ya rechazada. Lo que pasa es que es una esquina, y en esa esquina nos presentamos con todas las instituciones respectivas, y tocamos el timbre y el señor se estaba escapando por la puerta de atrás con mi hijo, así, descanso, sin sus lentes. La abuela empezó a agredirme, me lascó en las manos. Yo no la toqué, porque yo sé que es gente muy, muy mentirosa. Entonces, yo solo accedí a separarme de la señora. También por respeto, porque es de la tercera edad. La abuela empezó a agredirme, me lascó en las manos.